welcome to a spanish for newbies bienvenidos a una clase de español mi nombre es gato como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren bien how do you feel today i hope you are fine que veremos el día de hoy what is a reflexive verb what is a reflexive verb qué es un verbo reflexivo en español es cuando la acción recae sobre el sujeto essentially a person is performing the action on oneself the action falls on the subject veremos un formato subject reflexive pronoun and verb remember subject personal pronouns that we have the list reflexive pronoun we have three reflexive pronouns me take and say where is where are the places reflexive pronouns they are placed just before the main verb and must agree with the subject okay we'll see some examples veremos algunos ejemplos yo me llamo i am cold yo me llamo yo me llamo tú te bañas tú te bañas tú te bañas él se confunde él se confunde ella se despierta ella se despierta ella se despierta usted se viste muy formal you get dressed very formal usted se viste muy formal remember in spanish usted is a personal pronoun when you don't know very well the person or it's your boss es el usted continue with the following pronoun nosotros, nosotras, nos graduamos we graduate nosotros, nosotras, nos graduamos in spain vosotros, vosotras, os cansáis we are tired or we get tired vosotros, vosotras, os cansáis remember it's in spain ellos o ellas se sientan they sit down ellos, ellas se sientan you have to memorize these reflexive pronouns okay remember yo va con me yo me te, tú se va para él para ella para usted y para ellos o ellas nos va para nosotros o para nosotras os vosotros o vosotras en spain remember reflexive pronouns are before the main verb and they must agree and they must agree with the subject veamos algunos ejemplos remember remember in spanish we have infinitives ar, er, ir tenemos tres infinitivos en español sus terminaciones ar, er, ir acostarse acostarse reflexive verb we have to add here a reflexive pronoun and the reflexive verb yo acostarse después de comer I lie down after I eat how do you say in spanish yo me acuesto yo me acuesto I lie down when I finish or after I eat ok let's see the next one el the root of the verb la raíz del verbo el infinitivo llamar call llamarse he is called rodrigo he is called rodrigo buscamos el va con se el se llamarse el se llama siguiente ejemplo next example tú afeitar this is infinitive shave the reflexive verb afeitarse shave by himself yourself shave by yourself every week tú afeitarse todas las semanas buscamos con que va tú tú va con el pronombre reflexivo te tú tú te tú te afeitas next next example yo I arrepentir this is infinitive arrepentir finishes with ir reflexivo arrepentirse regret I regret I regret for all I have done yo buscamos yo va con me yo me arrepiento next example Roberto y yo pelear c pelear fight pelear infinitive pelear reflexive verb casi todos los días Roberto y yo nos peleamos todos los días Robert and I fight each other everyday Roberto y yo Roberto y yo forma nosotros y nosotros va con nos this is the reflexive pronoun pelearse correcto correcto pelearse leamos Roberto y yo nos peleamos casi todos los días bien bien chicos I hope with this short lesson you have the concept about some reflexive verse espero espero que con esta pequeña lección hayamos comprendido esta lección sobre verbos reflexivos please leave your messages your comments suggestions subscribe to my channel ok your questions all questions thank you very much have a nice day thank you